Ceballos pueblo es pelar de leyendas coloniales, tus frondosos naranjales adornan este lugar. Arnaldo vino a cantar con verdadera alegría y decirle desearía hoy cantando con afán que Arnaldo y su talismán son más famosos cada día. ¡Ah! Es verdad que sí, eso no cabe duda, es verdad que sí. ¡Para arriba mi pueblo! ¡Que esto es pa' ti! La luz del primer amor en la guardanjalla, el sabor a sal y guayaba, mezclado con aguas sucias de la caña. El tiempo pasó corriendo en tus naranjales, en los sueños manantiales de aquel niño que viste crecer. Ceballos, eres mi pueblo querido, tierra de la soledad. Ceballos, yo no te olvido, pero dame visa para la ciudad. Andalda la leyenda, en los sueños manantiales de aquel niño que viste crecer. Ceballo, eres mi pueblo querido, tierra de la soledad Ceballo, yo no te olvido, pero dame risa para la ciudad Ceballo, yo te quiero, mi pueblo vuelve a nacer Con los mismos naranjales y tu tierra dolorada Ceballo, yo te quiero, mi pueblo vuelve a nacer La luz del primer amor en la guardarraya con agua sucia de la caña Ceballo, yo te quiero, mi pueblo vuelve a nacer Y si de allí saliera petróleo, que bendición mi compadre Ceballo, yo te quiero, mi pueblo vuelve a nacer Ojalá que cuando yo regrese se acabe tu soledad ¡Venga! Y sube lo que sube ¡Vámonos pa' mi pueblo! Que la fiesta ya empezó Con el cantillo del gallo en la madrugada Que la fiesta ya empezó Santo Toma y Aloma en la Carolina Que la fiesta ya empezó Puerco asado, arroz moro y cerveza fría Que la fiesta ya empezó Y venga esa fiesta Que la fiesta ya empezó Que la fiesta ya empezó Que la fiesta ya empezó Y venga esa bulla pata limón Que la fiesta ya empezó Que la fiesta se acabó Que la fiesta va atar Y venga esa boda Ojalá